Ahí le va a papá, le preguntan, una pregunta maestro, ¿por qué mi bocho no se logra quedar encendido? No es problema de gasolina, ni de inyección, ni de las espreas, y ya de ahí en más no le hallan. ¿Qué podrá hacer maestro? Este nada más está lo que es el carburador y donde siente el carburador que es el múltiple de emisión, ahí está el problema, está agarrando aire, nada más que hay que revisarle los codos, ahí donde sientan los codos porque agarra aire. Entonces, si no tapan desde los codos y lo llegan a los hules de múltiple y el carburador, por ahí está el problema, nomás que hay que tener paciencia, hay que echarle carboclean y donde se empareje el carro quiere decir que de ahí está agarrando aire. Ojalá y me hayan entendido, si no, ya mándenme fotos del problema que trae su carro para más o menos entenderles porque también no soy adivino. Bueno, ok. No lamento, si no. Y si se están morrando en la madera, no se crean, bye. Adiós.